Donde sí hay un movimiento y con Rodrigo Mancuello vamos a analizar un poco la situación porque se está hablando mucho, es tapa de diario y es comentario de la cantidad de gente que está volviendo del Brasil, ¿verdad? Y muchos medios son así, visto como que este está al guiruina, ¿verdad? O sea, sí, más o menos está haciendo la gente que está volviendo del Brasil, Rodrigo. ¿Qué se está haciendo? Y decime vos, ¿cómo es el procedimiento para esa gente que vuelve del Brasil de vacaciones? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Buen día, Carlos. Buen día también a Liz, todos los compañeros y los televidentes. Efectivamente, muchos paraguayos que llegan desde distintos puntos del Brasil. En su mayoría son ciudadanos que se fueron a vacacionar a las playas del vecino país. El protocolo, Carlos, es el siguiente. Los connacionales tienen que necesariamente realizar su entrada al país. Esto es muy importante porque ellos hacen justamente su entrada, presentan la cédula de identidad y posteriormente ya se les envía a el puesto de salud donde tienen que justamente presentar este certificado de las dos dosis contra el COVID-19, el certificado contra la fiebre amarilla y muy importante, test negativo contra el COVID-19. Esto sí o sí tienen que tener o si no, bueno, también se les complica en cierto sentido porque los representantes de salud también les piden dentro de las 24 horas para tener ya este test negativo de COVID-19. Estamos justamente con el director de Movimiento Migratorio, Fabio Espinosa, que nos va a dar algunas cifras de la cantidad de connacionales que justamente están llegando desde Brasil. Tengo entendido que mayoritariamente vienen desde Santa Catarina. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, realmente ayer tuvimos un corte de hasta las 7 y media de la tarde entre 116 paraguayos que estaban ingresando. ¿El chiste es el corte solamente de ayer? Solamente de ayer, 316 hasta las 7 y media. Ahora estoy recibiendo el reporte de todo el día de ayer. Ayer estuvimos ya un equipo de trabajo cooperando para cooperar con la gente de salud y bueno, estamos abocados a este monitoreo acá en este puesto de control en esta semana. ¿Cuál es el procedimiento que los paraguayos realizan? Ellos tienen que ir para hacer su entrada al país, posteriormente se les deriva a los personales del Ministerio de Salud. Claro, nosotros vamos verificando los vehículos que están ingresando. Una vez que se les hacen las consultas pertinentes, se les indica que tienen que dirigirse hacia la autoridad sanitaria, donde a quien presentan toda la documentación del protocolo sanitario vigente, una verificada por la autoridad sanitaria y ya va pasando cada autoridad migratoria para su registro y control y su después ingreso al país. ¿Se les pregunta también de dónde específicamente ellos llegan mayoritariamente? ¿De qué zona están? Totalmente, ya en la declaración de jurada que ellos están ingresando, ya ellos manifiestan y la gente de salud, la autoridad sanitaria ya tiene específicamente de dónde están viniendo. Muchos, muchas familias, muchos jóvenes, también hay buses que en su mayoría llegan en horas de la tarde, director. Sí, teniendo en cuenta que ellos están saliendo más o menos a la mañana, están llegando a la tarde, noche, inclusive de madrugada, anoche estábamos con el equipo trabajando ya, también de madrugada monitoreando un poco las personas que están ingresando y es ahora la mayor afluencia proveniente de las playas. ¿Llegan ellos en vehículos, en buses? En vehículos, en buses, en turismo, estamos esperando hoy y mañana un gran contingente de empresas de turismo que van a llegar ya en el recurso del día de hoy y mañana. Es importante también esta cuestión porque muchos paraguayos, y esto también compañeros es importante resaltar, muchos paraguayos no realizan su salida al país, como que ellos van o más directo, hacen su entrada al Brasil y posteriormente hacen su salida al Brasil y tampoco, obviamente, hacen su salida, su entrada a nuestro país. ¿Esto cómo, por ejemplo, se puede solucionar? ¿Hay algún tipo de control también con relación a esta cuestión? No, en es cuestión de turismo. Nosotros tenemos, en la semana tuvimos muchas empresas de turismo que hicieron migraciones de salida. Nosotros tenemos un control de los colectivos y, evidentemente, Brasil no le hace el ingreso si Paraguay no hace las empresas de turismo. O sea que ya les piden la salida de Paraguay en el lado brasileño. Claro, con su manifiesto de transporte internacional, ellos solicitan el sello de Paraguay por cuando nosotros, casi todos los colectivos de turismo que se fueron a las playas, tenemos registrado y ahora estamos esperando ya el regreso de estas personas. Muchos también con nacionales de otros puntos, no solamente de Ciudad del Este, sino que hablamos de personas de Encarnación, de Asunción, que residen en distintas partes de nuestro país, están justamente cruzando la frontera. Ayer tuvimos unos casos de personas que venían de las playas y iban a Encarnación, también a la zona de Carindelludo, de Salto de Bairá, también hay. Bueno, muchísimas gracias, director, del movimiento migratorio aquí en la zona primaria del Puente Internacional de la Amistad. Esto es muy importante, compañeros, porque anteriormente muchos paraguayos no hacían su salida y su entrada al país, simplemente ellos hacían su entrada al Brasil y posteriormente su salida del Brasil. Para evitar más complicaciones, pero sí que ya nos confirma el director del movimiento migratorio que allá del lado brasileño, en migraciones ya piden el sello de la salida de nuestro país. Así que también muy importante. Esto, por ejemplo, estas clases de vehículos son los vehículos que justamente van llegando, van llegando a, van llegando, bueno, este es el prototipo, porque este es un vehículo brasileño, pero este es el prototipo de los vehículos que por la noche... con el equipaje encima, ¿verdad? O sea, vos, ¿cómo que le llaman al...? Exacto. ¿Cómo se llama el tema ese, el portabulto que ponen arriba? Tiene un nombre. Allá, ¿verdad? ¿Viste? No, no, pero se llama, no sé cómo le llaman, tiene un nombre especial ese que... donde ponen las valijas ahí arriba que se instalan. Pero ese era un brasileño que está viniendo seguramente, bueno, hay que ver si va a algún punto del Paraguay. ¿Y qué pasa con ellos, Rodrigo? Y salen de Ciudad de Leite. Ellos tienen que hacer su entrada al país. Este, por ejemplo, yo vi que, o sea, vimos que es una chapa brasileña. Sí. Pero sí, es una chapa brasileña, pero sí que los que llegan, ellos hacen su entrada al país y de ahí se les deriva al puesto de salud para que ya puedan presentar estas vacunaciones, también esta prueba negativa contra el COVID-19. Rodrigo, la gente que viene es del Brasil, pero va a salir de Foz, va a salir de Foz y va a ir, por ejemplo, o sea, va a venir acá a Cuspe, por ejemplo. ¿Ellos presentan algo ahí o no? No, no, no. Los que... el paso libre, el paso libre no requiere ningún tipo de documentación. Si es solamente de Foz, no... No, 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 al revés. No necesita hacer la salida, entrada. No, es al revés, te pregunto. El que viene de Foz y va a ir hacia Cuspe, por ejemplo, ¿dónde le controlan a él si tiene PCR o no le controlan? Sí, vamos a preguntar, vamos a preguntar, pero... Bueno, director, quería nomás preguntarte. Los que vienen desde Brasil, que van acá a Cuspe, que van a otros puntos del país, ¿a ellos también se les pide estas documentaciones? Sí, nosotros vamos dirigiéndole a, como te dije recién, a la gente de salud, a la autoridad sanitaria. Una vez que completan todo el protocolo sanitario, ya pasan a la autoridad migratoria. ¿También se les deriva salud? Sí, también, todos. Todos los que vienen desde que se les van a vacacionar en las playas, pasan a la gente de salud primero y luego a migraciones. No, Rodrigo, no me estás entendiendo, lo que yo pregunto es al revés. Viste que si vos salís de... o sea, vos sos paraguayo y te vas de vacaciones al Brasil, pasas, fos de Iguazú y hay un control, o sea, vos tenés que argumentar que te vas a la playa y ahí presentar todo o no presentar nada, ninguna prueba. Ah, o sea, vos decís de Paraguay a Brasil. Lo que yo pregunto es, el brasilero que entra al país, ¿verdad? El brasilero. Sí, el brasilero que entra al país y se va a ir, va a pasar de Ciudad del Este a otro lugar, así como hace el paraguayo que va a la playa, ¿verdad? En ese momento, ¿se le pide algo o no al brasilero? Bueno, director, a los brasileños, los brasileños que ingresan a nuestro país y que se van a otros puntos del Paraguay, ¿a ellos también se les piden estas cuestiones de las documentaciones sanitarios? Claro, todos los ciudadanos, ya sean extranjeros nacionales o residentes extranjeros dentro del Paraguay, que van a traspasar la ciudad de Ciudad del Este, hacen su registro migratorio y, por ende, primero hacen su control sanitario. ¿Dónde hacen? ¿Quién deben presentar este? ¿Ellos hacen la cándida? Claro, claro, el protocolo sanitario es la declaración jurada, la ficha del viajero, el PCR dentro de la 72 o el antígeno dentro de la 24, negativo. Bueno, no sé si... Sí, sí, y Rodrigo, para la próxima entrada, que parece interesantísimo también, porque estamos teniendo mucha gente que viene en Paraguay, los que están retornando, lo sabéis que sería bueno también consultar acerca de brasileños que están entrando al país y que están presentando su PCR de 72 horas o se están haciendo. Claro, que están viniendo y están entrando al país, para tener nomás una idea de cuántos brasileños también están cruzando la frontera y salen de Ciudad del Este para recorrer el país. Es un buen dato para saber si todos están haciendo también el PCR correspondiente. Rodrigo, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.